Bueno, muchas gracias a Álvaro Iglesias por ese editorial interesantísimo sobre la restauración del palio de Nuestra Señora del Valle. Y bueno, estamos conectando ya con la Iglesia de la Anunciación porque el mismo hermano mayor, Gonzalo Pérez de Ayala, está con nosotros precisamente para resolver cuestiones relativas a esto mismo. Hermano mayor, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches, Fran. Encantado de recibiros. Bueno, pues entramos en materia, hermano mayor. La noticia que hace unos días fue trending topic, incluso, si no me equivoco, a nivel nacional. ¿Por qué el paso de palio de Nuestra Señora del Valle no va a estar a tiempo para la Semana Santa del año 2022? Bueno, es algo que ya se tenía previsto casi con seguridad, pero bueno, se ha evidenciado en los últimos tiempos. Tenemos que tener en cuenta que la intervención que se está realizando por el IAPH sobre nuestro techo de palio y las bambalinas es de un calado importante, sobre una pieza de mucha importancia cultural y histórica, por lo que, bueno, no es algo que se haga de un día a otro. Tenemos que tener en cuenta que también la incidencia de la pandemia ha existido en todos los sectores, incluyendo también, como no, en el de la restauración de bienes muebles. Entonces, bueno, el ritmo también del IAPH ha cambiado en estos meses pasados, incluso en el año y medio pasado, y esto pues ha alargado quizás el tiempo en el que la intervención se prolonga. No obstante, se tenía previsto que durante una Semana Santa no se saldría con el palio. Entonces, es algo que, bueno, que había que abordar. Se ha abordado para esta próxima Semana Santa, ante la evidencia que hay de que sí se podrá celebrar con normalidad, y, bueno, se ha abordado todas las posibilidades que existían, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se recibió esta noticia en el seno de la Junta de Gobierno? Bueno, bien, la noticia como tal, sin ningún tipo de problema. Es decir, nosotros llevamos meses trabajando sobre el tema, se han analizado palios que existen en otras hermandades, que, bueno, que por suerte tienen dos palios, lógicamente, en Semana Santa, pues hay que recurrir a palios que están en desuso en otras hermandades. Se han medido, se han comparado, incluso algunas in situ con alguna hermandad que, por adelantado, ya nos habían demostrado o nos habían mostrado su conformidad con el préstamo, y entonces, bueno, pues se han medido. El palio de la Virgen del Valle tiene unas peculiares dimensiones, recortado, dijéramos, que hace que no sean unas medidas al uso, no son usuales. Entonces, el encajar alguno de los palios que se han estado estudiando, pues no es, no solo fácil, si es que es inviable. Es inviable, bueno, y se han tratado, pues, muchos palios, no solo de Sevilla, sino se han estudiado también de fuera de Sevilla. Vale, sí, esa era una cuestión que teníamos preparada más adelante, pero ahora, ya que habla usted de ella, vamos a entrar. ¿Qué palios, concretamente, se han probado con la Virgen del Valle? Bueno, por probar no, es decir, no se ha traído un palio para probar, se han medido, por las medidas que se conocen de distintos palios, hombre, en concreto, sí podemos decir que el que más se ha intentado poder encajar para este préstamo, además, habíamos recibido, pues, el consentimiento inicial, no tramitado, que es la querida hermandad de la estrella, ¿no?, entonces, pero no era viable su uso, ¿no?, se han medido otros palios. También comprenderás que, bueno, que se han realizado algunos contactos, pero como no se han adoptado decisiones en el seno de esas hermandades, pues, tampoco viene al caso, ¿no? Diré que es de muy distintas composiciones, palios de cajón, palios más sobrios o palios más bordados, incluso el planteamiento de algún palio, que suelen tener una dimensión más recortada con el techo de plata, pero sí es verdad que eso subía en peso y nuestros varales, pues, podrían no soportar este peso. Ya digo, cuando digo que se han desechado múltiples posibilidades es porque así se lleva trabajando desde la priostía desde hace meses. Bueno, y en el caso de este palio de plata que comenta, ¿no se ha contemplado el uso de otros varales que pudiesen sostener el peso de dicho palio? Bueno, es que si empezamos a utilizar otros varales implica usar otra parigüela, si implica usar otra parigüela nos demanda otra candelería y otros faroles. Esto implica modificación absoluta del palio, peana, todo el palio, entonces creo que es matar moscas a cañonazos. Nosotros vamos a utilizar nuestro paso profesional y la cuestión del palio es más accesorio que el hecho de poder plantear el cambio absoluto de todo el paso. No hay que llegar a esa solución tan drástica de tener que cambiar del paso al completo, incluyendo parigüela, jarras, toda la alfebrería, la candelería, en fin, creo que todo es más natural y más normal. Ajá. ¿Y a qué se debe que sea tan prolongado el trabajo sobre estos bordados? ¿Es tan crítico como se comenta el estado de los bordados del palio? No, 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 en el tiempo yo creo que aquí hay un error, en el tiempo no son tan prolongados los trabajos, el informe, el proyecto definitivo de intervención lo evacuó el IAPH en febrero de este mismo año, del 21, es cuando además se lleva a cabildo general de la hermandad y finalmente se presenta o se informa de ese proyecto que ya estaba aprobado un cabildo general anterior. Entonces ya se informó a los hermanos cuando el proyecto definitivo pues llegó a la hermandad, como digo, en febrero del 21. No, la intervención no se está alargando, la intervención es que no había comenzado. Tenemos que tener en cuenta que el sector en donde nos movemos no se puede teletrabajar como en otros sectores. Aquí, mientras hemos estado confinados, pues bueno, por suerte en algunos sectores hemos podido seguir trabajando. El sector de la intervención material o del estudio de este tipo de piezas mediante teletrabajo se hace poco. Entonces el informe, el proyecto definitivo del IAPH ha sido de este mismo año. Aquí no hay una demora efectiva en la ejecución de los trabajos. De hecho, el cronograma se viene actualmente cumpliendo, tal como teníamos previsto, y será para la Semana Santa del 23, cuando el palio ya restaurado esté en la hermandad del Valle. Ajá, de acuerdo, hermano mayor. Pero, ¿cuál es el estado real de los bordados del palio? Porque se puede presuponer, con la lectura del informe del IAPH, que es un estado bastante crítico, ¿no? El estado de los bordados lo evidencia el propio informe del IAPH, que son los expertos, y yo, de una simple lectura, aún siendo profano en la materia, se ve que era necesaria la intervención de los bordados. Lo crítico depende de para qué. Ellos nos han asegurado la posibilidad de seguir utilizando el palio para el uso profesional a un buen plazo, a un plazo que podríamos decir de medio a largo plazo, sin un deterioro evidente. Pero sí era verdad que había que consolidarlo y había que hacer la intervención que se va a hacer, sobre todo para conservarlo. Otras intervenciones habrían implicado por la desaparición de muchos de los valores que el palio tiene innatos en sí mismo, ¿no? Pero estado crítico no. Nosotros no planteamos seguir utilizando el palio durante muchos años. Ajá. Y a lo largo de todo este proceso, ¿se ha planteado, la hermandad, en algún momento, la elaboración, el diseño de un palio nuevo? Sí, sí, claro, ¿cómo no? O sea, una vez desechado la imposibilidad de adaptar ninguno de los palios al uso, que otras hermandades, pues ya digo, generosamente nos podrían ceder, tendría que ser, como hemos dicho antes, palios que no vayan a salir en la Semana Santa. Una vez desechada esta posibilidad por ser inviable, pues sí, claro, lógicamente se han pedido presupuestos, se han visto opciones de palios lisos, como se suelen decir, de mejor o peor calidad, pero en definitiva se llegan a unas conclusiones. A unas conclusiones que son, por un lado, la elaboración de una pieza para un solo año. En segundo lugar, la elaboración de una pieza que en modo alguno es acorde a la valía del paso procesional de la Virgen del Valle. A mí me gusta muchas veces ser coloquial. Iba a dañar la visión del paso procesional, la estructura de un palio o unas bambalinas lisas, con esa morfología, ya quiera ponérseles después unos galones, unos flecos, como he oído, o para gustos los colores después, en definitiva no iba a estar al nivel. Y en tercer lugar, estamos hablando efectivamente de un solo ejercicio, o de una sola estación de penitencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla patrimonialmente, en una hermandad que tiene seis siglos de historia, se habla de aumentar su patrimonio para legarlo a nuestro futuro. Nosotros aquí estamos rodeados de un patrimonio que nuestros antepasados nos han legado, y que es de una calidad extraordinaria, pero porque están hechos para eso, para perdurar en el tiempo. El gasto que supone no podría ser tratado como una inversión patrimonial, porque estamos hablando para un solo ejercicio. Para un solo ejercicio, para ser gráfico, y lo va a entender todo el mundo, nosotros estamos cinco horas en la calle, es como poner un tasímetro, y nos costaría la hora dos mil euros. Vaya tasímetro caro. Entonces, dos mil euros la hora, yo, sinceramente, si miro a la Virgen, creo que no estaría de acuerdo conmigo, y que yo por eso dejara de dar cartillas para el economato de la Fundación Benéfico Asistencial de Casco Antiguo, o dejara de pagarle un recibo de la luz a una familia, o dejara de pagarle unos zapatos, como vienen aquí padres y madres, unos zapatos para sus hijos, o el colegio, los libros de matemáticas. Yo, venía a la calle a la Virgen a dos mil euros en la hora, de tasímetro, y de verdad podría ir yo con la túnica tranquilo, yo es lo único que planteo. Y se lo planteo a mis hermanos, a los cuales les he comunicado esta decisión, que no es fácil, pero hay que tomarla, en el mundo, en la vida hay que tomar decisiones. ¿Queremos todos ver a la Virgen con nuestro palio? Claro que sí, ¿cómo no? Pero ante las tesituras que te va marcando, hay que tomar las decisiones más correctas, muchas veces difíciles, pero sí, entiendo que con mayor integridad. Y vayamos a lo importante, que es llevar a Nuestra Señora del Valle a la Santa Iglesia Catedral y acompañarla para hacer la estación de penitencia y rendir el homenaje que rendimos al Santísimo Sacramento todos los jueves santos. Ajá, pero me gustaría saber, hermano mayor, por qué comenta que ha sido un drama, ¿no?, la comunicación con los hermanos. Realmente, a ver, se puede tomar con naturalidad, ¿no? Hay mucha dolorosa en Andalucía que procesionan sin palio. No, que va, que va. No, no, quizá no me he expresado bien. Lo que ha sido una decisión difícil, difícil porque, bueno, son hechos que, como hemos visto, pues tienen una trascendencia que, bueno, que hay que relativizarla también, se hace con toda la normalidad del mundo, no hay que rasgarse vestiduras. Bueno, no, no, comunicación difícil, no, con los hermanos se comunica y, de hecho, tenemos las vías abiertas de comunicación en las cuales se ha avanzado muchísimo en este tiempo por los distintos canales de mensajería instantánea y tal, y los hermanos, sin embargo, estamos recibiendo total comprensión y, además, enhorabuena por la decisión tomada que se ha entendido, se ha entendido en todas las circunstancias que concurren como la más apropiada. De acuerdo, aclarado. Y a lo largo de todo este proceso, ¿la hermandad ha estado asesorada artísticamente por parte de especialistas en el sector? Sí, 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 en todo momento. En todo momento y desde el sector de la historia del arte, desde el sector litúrgico, desde el sector, todos los que podamos decir, contamos para empezar con unos hermanos que están cualificados en ello, que conforman la comisión de seguimiento de la intervención precisamente de la restauración del palio, que son del sector correcto, son historiadores del arte, son restauradores de arte, además de que se ha contado, cómo no, con personas que conocen todas las aristas que podía tener la adopción de esta decisión. Sí, sí, por supuesto. Yo no me dedico profesionalmente a esto, yo estoy aquí para gestionar la hermandad en favor de ella y de mis hermanos, pero yo sería aventurado por mi parte el tomar estas decisiones porque se nos antojara mejor o peor sin estar asesorado. Ajá. Bueno, ya en el año 2018, el IAPH en su informe desaconsejaba, y cito textualmente, el uso habitual del palio. ¿Esta restauración, para cuántos años va a valer realmente? ¿Va a ser factible el uso a largo plazo del palio? Bueno, ellos no fijan unos años, ellos fijan por el devenir de qué ha tenido, porque no es la primera vez que el IAPH estudia el palio y cuando lo han estudiado han evidenciado que tampoco ha habido un deterioro sobre lo que es su estructura y su falta de funcionalidad en las últimas décadas. Ellos hablan de un medio plazo siempre que sea un uso profesional. Ellos no desaconsejan la utilización del palio, lo que sí lo desaconsejan es para actividades que no sea el uso profesional. Es decir, todos sabemos que se utiliza en otras ocasiones el palio para conformar parte de un altar o para otros menesteres que pueden quedar ornamentalmente bonitos para un beso a mano. Eso es un trasiego de idas y venidas de la pieza que la deteriora. Para el uso profesional, estamos hablando de una vez al año, no lo desaconsejan ni mucho menos. Lo que sí nos advierte, y vendrá con esto un estudio en profundidad, sobre la conservación en el lugar adecuado, con las circunstancias adecuadas y con el tratamiento adecuado que debe tenerse. Porque también en esto se estaba de forma deficitaria la forma en la que se tenía guardado en condiciones de humedad, de temperatura, de luz, incluso de posición. Todo esto es lo que se va a mejorar también. Todo esto también condicionará el uso a mayor largo plazo del palio. De acuerdo, hermano mayor. ¿Y el año 2022 puede ser la oportunidad para, no sé, tal vez recuperar la sacra conversación en el paso de Nuestra Señora del Valle? Bueno, no, vamos a ver. Partimos de la base de que el devenir de las cosas ha sido como ha sido. Esto es una cosa que viene por lo que viene. No hemos buscado efemérides ni hemos buscado forzosamente buscar una imagen distinta, nada de eso. Esto, las casualidades después llevan a que, hace 75 años, de esta imagen de la Virgen del Valle sin palio, por aquella procesión de la Virgen de los Reyes. Pero ni se ha buscado, ni se está celebrando una efeméride, ni se busca una estampa singular y ese festismo, no. Además que sería imposible porque la Magdalena acompaña al Señor en el segundo paso en la calle de la Amargura. O sea, sería de todo punto imposible y no está previsto eso. Despojémonos de ese halo de efeméride o de... Esto ha venido como ha venido. Eso sí, habrá una estampa que disfrutar, una estampa nueva, novedosa, pero sin más. Con total naturalidad ha venido como ha venido la cosa, se solventa, que si después disfrutamos de una estampa bonita, bien, pero no ha sido lo que se busca ni lo que se ha querido para nada, ni se ha forzado nada para eso, no. Ajá, pero piensa al menos la priostía ya en una disposición diferente de los elementos del paso de cara a la salida profesional del año próximo. Claro. Y ya con esto acabo. Sí, lógicamente, alguna adaptación de algún enser en concreto conllevará, pero porque la propia disposición de la parihuela, pues, lógicamente, al faltar varales y tal, puede cambiar algún tipo de pequeño de los esornos florales o la disposición de alguna jarra o la disposición de algún farol, pero cuestiones menores. Pero no consiste en hacer un montaje ahora exprofeso para el año 2022 como si estuviéramos celebrando nada. Vamos a darle naturalidad a las cosas, las cosas han venido como las he contado y aquí, sin mayor espaviento, se hace, disfrutamos de la Virgen del Valle en la calle, acompañándonos a la estación de penitencia, rendimos homenaje al Santísimo Sacramento en la Catedral y que se haga una estación de penitencia, pues, muy provechosa para todos los hermanos. Efectivamente, y esperemos que sea con la normalidad que tanto hemos echado de menos durante estos dos años. Señor hermano mayor, señor Gonzalo Pérez de Ayala, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a la Hermandad del Valle para con su disposición con Apulso y a nuestros telespectadores. No se vayan, devolvemos la palabra a Ricardo Flores, pero ahora después vendrá el hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, Félix Ríos, para comentar las pasadas misiones.